Estamos con Nacho y estamos con Eduardo de Arrecifes, que nos vienen a hacer una invitación de esas, buenísimas, ¿no? Sí, buenísimas, gracias por recibirnos. A la gente de Salto venimos en representación de la Municipalidad de Arrecifes. En realidad de invitarlos para este fin de semana, también sabemos que son muy tuerca. Y este fin de semana se realiza la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross en nuestra ciudad. Es una categoría joven a nivel nacional que combina lo que es competencia en pista, en asfalto, con tierra. Son un estilo de competencia distinto porque son muchas carreras en un fin de semana. Hay 50 carreras entre sábado y domingo. Es una categoría, decíamos, a nivel nacional. La Televisa Teice Sport los domingos de 11 y media a 1 de la tarde con sus finales. Y bueno, la invitación se la venimos a hacer a la gente de Salto porque son tan tuerca como nosotros. Tienen su exponente como es Guillermo Ortelli, respetado por todos nosotros, por supuesto. Y además, muchos pilotos a nivel zonal y demás, karting. Y bueno, me parece que hay un buen público para poder asistir. Y lo fundamental es que es una fiesta para todos porque la entrada es libre y gratuita. Así es. Bueno, de rally, o sea, una mezcla de rally con automovilismo de pista. O sea que es entretenido por cómo va a ser la carrera. O sea, los esperamos en Arrecife 23 y 24 este fin de semana, digamos, este fin de semana. Bueno, con todo lo que implica el automovilismo, todo el paisaje del entorno. Y más en una categoría, claro, el entorno, la adrenalina, lo que provoca. Más en una categoría a nivel nacional que en Arrecife no estuvo nunca, en la zona no estuvo nunca hasta ahora. La tercera fecha se hizo en Catamarca y con pilotos como Villagra, Levi, ayer se sumó Gustavo Bassi también que va a estar en esta competencia. De Arrecife va a estar Dino Di Palma, el hijo de Patricio Di Palma compitiendo. Me parece que 50 carreras entre sábado y domingo son carreras de cuatro vueltas, muy lindo. Mucha emoción, mucho vértigo. Y me parece que un fin de semana lindo para que la gente de salto nos acompañe y disfrute también en familia. Reiteramos, con entrada libre y gratuita en el circuito costanero de la Arrecife Automovil Club. Horarios. El sábado comienza alrededor... 11, 11 de la mañana. Exacto, de las 11. Y toda la tarde y a las 8 es la rampa, digamos la presentación oficial de los autos en frente de la Municipalidad de Arrecife. Y el domingo arrancan también por la mañana temprano, pero la final termina a la 1 de la tarde, así que termina en un buen horario. Y después, si se quieren, se pueden quedar porque entre otras cosas hay fiesta de colectividades y fiesta de la primavera también en la Plaza Central a la hora, a la tardecita en Arrecifes. Bueno, está buenísimo el programa, así que nosotros les agradecemos que nos vengan a invitar acá. Y bueno, invitamos a la gente que se acerque, ¿no? Al mundo tuerca que es tan grande. Muchas gracias a ustedes también. Ya los vamos a estar molestando de nuevo porque el próximo 15 y 16 de octubre además tenemos la fiesta provincial del automovilismo. Y bueno, ahí vamos a estar otra vez molestándolo para invitar.